Idoia Mendía, secretaria general del PSE, Egunon. Egunon. ¿Qué significa la oferta de acogida de Pedro Sánchez a los refugiados? Un gesto humanitario y un cumplimiento de la normativa internacional, ¿no? Sobre todo. Pero desde luego también una llamada de atención a todos los países de la Unión Europea que tenemos firmados los mismos tratados y creo que compartimos las mismas fronteras, ¿no? Aunque la frontera física sea de España, de Grecia, de Italia, de Malta, las fronteras de la Unión son una y por lo tanto todos debiéramos de atender esas llamadas humanitarias y ese acogimiento humanitario. Sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene un problema de envejecimiento. Somos una población relativamente pequeña si lo comparamos con el continente vecino, que es África, que tiene muchísima gente joven, ¿no? Debiéramos de abordar la política migratoria con otros ojos desde la Unión Europea, ¿no? Y creo que ese tiene que ser un tema que tiene que estar encima de la mesa. Soy consciente de las dificultades y soy consciente también de que hay muchos países de la Unión Europea que están en manos de partidos de derecha, de ultraderecha, o que no estando en manos de partidos de ultraderecha, existen muchas fuerzas ultraderechistas que generan opinión contraria a recibir inmigrantes. Dice García Albiol que no nos podemos convertir en una gran ONG. Bueno, García Albiol le precede su trayectoria política, ¿no? Cómo utilizó el miedo al diferente para ganar la alcaldía de Badalona. Creo que no es ese el discurso que tenemos que hacer, sobre todo los responsables políticos. Si realmente hablamos de convivencia y él ahora está sufriendo en Cataluña una sociedad dividida, una sociedad en la que al que no es nacionalista se le hace el vacío, se le mira diferente, bueno, pues debiera de ser el primero en tratar de hacer un discurso integrador de todos. La antítesis, la primera mano tendida a Pedro Sánchez llegó desde Euskadi, desde el gobierno vasco por parte del Endacari, señora Medinía. Sí, bueno, yo estaba en el Endacari ayer en un foro de municipios españoles, estaba también el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, alcalde de Vigo, y también en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero también tendió la mano y ofreció los municipios españoles para acoger a los refugiados. Desde luego en Euskadi estamos preparados, llevamos mucho tiempo preparando una red de viviendas y de asistencia social para cuando lleguen los refugiados y los inmigrantes. No sé si ha tenido algún contacto con el gobierno o con el propio gobierno vasco para saber de qué manera van a llegar, porque ya está confirmado que van a ir a Valencia, cuántos podrían venir a Euskadi, de qué manera se podría organizar la acogida. Creo que todavía está de manera incipiente, simplemente es el ofrecimiento que ha hecho el gobierno cuando lleguen los inmigrantes al puerto de Valencia, desde el gobierno de España y las subdelegaciones provinciales se irá haciendo el reparto de todas esas personas, atendiendo por supuesto a no dividir a las familias y sobre todo poniendo el acento mayoritario en los menores, que hay muchos menores en ese barco. Es la noticia de última hora en un contexto de cambio de gobierno, de estreno de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, que parece que les ha dado vitaminas extra a los socialistas. Bueno, vitaminas extra a los socialistas, pero yo creo que al conjunto del país. Yo percibo en la calle muchísima alegría, mucha gente me para en el supermercado, se me acerca en los semáforos a decirme que qué bien, que qué contentos están. Así que creo que es al conjunto del país a quien ha venido bien y ha dado otra esperanza. Y era importante, porque yo creo que la ciudadanía estaba a falta de esperanza. Parecía que habíamos caído en la resignación de que no podíamos tener un gobierno diferente al del Partido Popular, con sus corrupciones, su inacción, su falta de impulso político, su falta de impulso también para abordar problemas como el que tenemos en Cataluña. Bueno, pues es posible, ¿no? O sea, la política ha demostrado que sirve para cambiar las cosas, ha cambiado un gobierno, hay un gobierno nuevo, bueno, con otras prioridades. Vamos a ver. El Endacari mantuvo una conversación con Pedro Sánchez la semana pasada y le pidió una nueva relación del gobierno de España con Euskadi. ¿En qué tendría que basarse esa nueva relación? Supongo que el Endacari se referirá a que durante todos estos meses él ha mantenido algunas reuniones con el presidente Rajoy y intercambios de documentación en el que, bueno, pues hemos visto como desde el gobierno de España se recurrían demasiadas leyes que se hacían en el Parlamento Vasco y también había una especie de inmovilismo en otro tipo de políticas que afectan también al día a día en Euskadi. Y en ese sentido, bueno, yo creo que lo que pretende el Endacari es, bueno, pues que desde el gobierno de España y desde la presidencia del gobierno de España se mire a Euskadi y a esas cuestiones que están pendientes con otros ojos, ¿no? A mí me consta que tienen muy buena relación desde la primera reunión que mantuvieron hace ya unos años Pedro Sánchez y el Endacari Urcullu y creo que esa química puede servir también para desbrozar, ¿no? A veces las relaciones personales son tan importantes como cualquier otra, ¿no? Pero en este caso en política también. Y creo que, bueno, pues empezarán a tener los contactos los diferentes ministerios con las consejerías pues en cuanto estén compuestos completamente los equipos, ¿no? Porque ahora mismo el gobierno de España está completando los equipos pero los ministros y ministras están ya trabajando, ¿no? En todos los temas. Es evidente que ahora mismo la urgencia es Cataluña pero no sé si podría haber una reunión entre el Endacari y el presidente del gobierno o incluso puede haber una fecha allá, no sé si le consta. No, todavía no hay fecha, ¿no? Si es verdad que Pedro Sánchez, el presidente, quiere reunirse con todos los presidentes autonómicos la mayor urgencia es reunirse con el presidente de Cataluña y a partir de ahí irán cerrando agendas. Y me consta que entre el gobierno vasco y el gobierno de España ha existido ya algún contacto telefónico también, ¿no? Para empezar a hablar. Decía usted, retomar cuestiones pendientes, cuestiones que todavía nos habían desatascado pero el Endacari maneja también otros conceptos. Por ejemplo, bilateralidad. ¿La llegada de Pedro Sánchez al gobierno puede abrir la puerta a ese tipo de reclamaciones? Yo bilateralidad la entiendo como el funcionamiento ordinario y engrasado de las comisiones bilaterales entre el gobierno de España y el gobierno de la comunidad autónoma. Son unas comisiones muy útiles cuando existen a veces disparidad de criterios entre los dos gobiernos a la hora de hacer un reglamento, una ley, una política concreta. Bueno, pues tú te sientas ahí entre la consejería del ramo y el ministerio del ramo y tratas de explicar por qué tú desde Euskadi estás haciendo esas cosas así y cómo tú te estás manejando dentro del reparto competencial y de la legalidad constitucional. Y son útiles, ¿eh? Porque a veces evitas que el gobierno de España te recurra a lo que estás haciendo. Yo entiendo la bilateralidad así. Si lo que el Endacari está pretendiendo poner en marcha sin ninguna modificación constitucional una bilateralidad de igual a igual, es decir, de dos soberanías equiparables, la soberanía española y la soberanía vasca, pues evidentemente no va a ser, ¿no? La llegada de Pedro Sánchez no facilita que las reclamaciones soberanistas, por lo tanto, vayan a tener más eco. La llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España creo que tiene unas prioridades. Y segundo, los socialistas no nos vamos a convertir en nacionalistas, aunque tengamos un acuerdo con ellos aquí en Euskadi o aunque en España hayan apoyado la moción de censura y establezcamos una relación fluida con el Partido Nacionalista Vasco desde el gobierno de España y ayuden a hacer otras políticas diferentes en el Congreso de los Diputados, modificar leyes, sacar adelante políticas que interesan al general de los ciudadanos. Pero nosotros, que estamos por una reforma constitucional, que estamos por mejorar la organización territorial del Estado que facilitaría una reforma del autogobierno en Euskadi, mucho más rica que la que podemos afrontar ahora con la Constitución del 78, desde luego no nos vamos a convertir en nacionalistas ni vamos a defender cuestiones de los nacionalistas. Lo que sí creo es que el PSOE tiene una visión de la pluralidad de España y las diferencias y de las singularidades de diferentes comunidades autónomas que no tiene el Partido Popular y que hemos sabido gestionar en el pasado. Y creo que eso abre una puerta a la convivencia y a la participación de esas singularidades en un proyecto común que es España, respetando esas singularidades. La ministra Batet ya está hablando de reforma de la Constitución. Sí, porque los socialistas siempre la hemos defendido. Y creo que hay una gran mayoría de personas que reconocen que después de 40 años de la Constitución del 78, el mundo ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, hay que adaptarla. Adaptarla en la parte de los derechos fundamentales, porque la crisis demostró que se podían conculcar derechos como el derecho a la sanidad universal, el derecho a la educación, que merecen ser reforzados en la parte de los derechos fundamentales, en la Constitución, y eso debiera de abordarse en la reforma, por no hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, que eso tiene que estar en la Constitución, por no hablar de que somos parte de la Unión Europea y en el 78 no lo éramos. Y, por supuesto, la experiencia que hemos adquirido en estos 40 años de autonomismo, vemos que hay cosas que funcionan mal y que pueden funcionar mejor. Y tampoco tenemos que inventarnos nada, que en países de nuestro entorno europeo existen mecanismos que ayudan a que la convivencia entre un gobierno central y unos gobiernos descentralizados funcione mejor. Por lo tanto, nosotros lo que abogamos es por incorporar ese tipo de mecanismos, por supuesto, abiertos al acuerdo. Nosotros somos un partido más, esa es nuestra visión. Ha habido expertos constitucionales que hace no muchos meses presentaron un documento muy exhaustivo en Madrid de por dónde debiera de ir una reforma constitucional en sentido federal. Bueno, yo creo que hay muchas voces que abogan por eso. Es verdad que esta es una legislatura corta, porque, en fin, está ya empezada, no sabemos cuánto va a poder durar, pero sí es verdad que lo que tienen que hacer los partidos es un poco lo que hemos hecho en Euskadi en todos estos años, ¿no? Es sentarnos y empezar a hablar por dónde tiene que ir la reforma. Porque si no nos sentamos a hablar de por dónde vemos que tiene que ir la reforma, pues siempre se va a ir retrasando. O sea, que primero lo que tenemos que hacer es marcar el perímetro de la reforma. Y luego, marcado el perímetro de la reforma, pues bueno, ya nos sentaremos a concretar, ¿no? Artículo a artículo por dónde tiene que ir esa reforma. Así que yo creo que lo que pide Merit Selvatet, la ministra, es eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar. ¿Les incomoda a ustedes que la cadena humana de Gureskudagó termine ante el Parlamento Vasco? A mí lo que me sorprende es que no siendo la preocupación mayoritaria de la ciudadanía vasca, la independencia, ni el derecho a decidir, se monte esto y participen mandatarios públicos, ¿no? Es decir, diputados generales, alcaldes de las capitales, incluso la presidenta del Parlamento Vasco que representa a toda la ciudadanía vasca, la nacionalista y la no nacionalista. Porque creo que lo que debiéramos de hacer y es lo que los socialistas hemos tratado de hacer en todo este tiempo participando en los gobiernos, es que las instituciones estén centradas en las cuestiones que importan a la gente y que preocupan a la gente y que eso sí que lo comparte, vamos, el 100% de la población, ¿no? Es decir, el desempleo, la precariedad laboral, la falta de igualdad entre mujeres y hombres, la violencia de género, en fin, esas cuestiones sí nos unen a todos. Esto realmente, pues, es de una parte, ¿no? Es respetable, pero es una reivindicación política de una parte de la sociedad. ¿Qué le sorprende? ¿Qué significa? ¿Que a ustedes les molesta? ¿Que van a pedirles explicaciones a sus socios? Cada uno debiera de saber cuál es el lugar que le corresponde cuando ocupa un cargo público. Y, por lo tanto, creo que cuando tú eres un presidente de una diputación, como es un diputado general, o eres un alcalde de una ciudad, o eres la presidenta de un parlamento, tienes que tener en la mente de que tú gobiernas para todos y a ti cuando te miran todos tienen que verse reflejados en ti o de alguna manera identificados, ¿no? Yo cuando fui portavoz de gobierno sentía que tenía que ser la portavoz de gobierno de todo el país, no de una parte del país. Yo entiendo así el ejercicio del cargo público. Quiero decir, yo no voy a dar lecciones a nadie, a cada uno sabrá lo que hace, ¿no? Pero yo entiendo que la responsabilidad te lleva a hacer eso. Si otros lo entienden de otra manera, pues yo no les voy a dar lecciones. ¿Y el respaldo del Athletic Club? Eso es una pena, la verdad, porque yo nunca he pensado que mezclar política y deporte sea una buena idea. Y visto que además ha sido el único club, pues ha perdido una ocasión importante, ¿no? Las enmiendas introducidas en el Senado podrían modificar el presupuesto si en el Congreso hay movimientos entre los grupos. El PNV dice estar perplejo con el Partido Popular y al nuevo gobierno socialista le ha tocado defender el presupuesto que había aprobado el Partido Popular. ¿Qué significa el movimiento de esos 35 millones y cuál va a ser la actitud de los socialistas vascos? Pues el PP demuestra que, en fin, ha hecho la pataleta, ¿no? Creo que no sale muy guapo en la foto, sobre todo porque luego el Partido Popular, que lo ha defendido ardorosamente el presupuesto viene en Madrid, viene en Euskadi, pues tiene que explicar a los ciudadanos vascos que eso que eran inversiones buenas para el desarrollo económico de Euskadi, pues ahora resulta que no vienen a Euskadi, ¿no? En fin, ellos sabrán cómo lo explican. El gobierno de España tiene que defender este presupuesto porque a la altura del año que estamos necesitamos un presupuesto que ejecutar. No cabe ahora ponerse a hacer el presupuesto del 2018 porque lo que tiene que hacer el gobierno ahora es plantear el techo de gasto y empezar a hacer el presupuesto del 2019. Así que sí, defenderán este presupuesto y procurarán sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados para que el gobierno pueda desplegar todos sus efectos. Y luego, lógicamente, un gobierno diferente planteará prioridades diferentes y tú dentro de un presupuesto puedes priorizar unas partidas frente a otras y puedes mover partidas y priorizar unas políticas más sociales o mejores para luchar contra la precariedad laboral que el gobierno que iba a ejecutar este presupuesto tal y como está. Yo creo que luego te permite un poco de juego. ¿Se puede pensar que esas enmiendas del Partido Popular no van a salir adelante o en estos momentos no hay garantías? No lo sé, supongo que intentarán hablarlo con el conjunto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, todos los grupos que sacaron adelante la moción de censura junto con el Partido Socialista Obrero Español para ver cómo sacan el presupuesto. Ayer estuvo con nosotros aquí Lander Martínez el secretario general de Podemos-Euskadi y le preguntamos si ahora hay un nuevo eje de mayorías en el que está el Partido Socialista el PNV Unidos Podemos en Madrid si eso podría tener algún reflejo en Euskadi y nos dijo que no lo cual seguramente dibuja un panorama en el que con el Partido Popular enfadado con el PNV y Podemos claramente en la oposición ustedes y el PNV van a tener 37 votos otra vez y más dificultades de sacar el día a día en el Parlamento bueno siempre hemos tenido 37 votos quiero decir que somos conscientes ambos partidos que el gobierno está a falta de un escaño para la mayoría absoluta y por lo tanto siempre hemos tenido que pactar con todos y de hecho en el día a día del Parlamento con el Partido Popular podríamos decir que estadísticamente hemos pactado un tercio de las iniciativas el resto o salen por mayoría de todos los grupos de la Cámara o pactamos con Bildu y Podemos o con Podemos o con Bildu en fin el gobierno cimbrea bien a la hora de pactar con el resto de grupos y creo que a la hora de abordar la negociación presupuestaria siempre la hemos abordado con todos los grupos y de hecho este año para el presupuesto de este año hubo un intento de Podemos de hacer un ejercicio más realista para aproximarse a la negociación presupuestaria pero lo cierto es que Podemos tiene un problema de vértigo le da vértigo acordar y no se da cuenta de que la política es acuerdo por encima de otras cosas es acordar con otro distinto y ver cómo puedes aportar tu granito de arena para todas esas políticas que en el día a día vamos pactando los tres partidos políticas sociales políticas laborales que luego tienen que tener un reflejo en los presupuestos lo que no se entiende es que tú pactes las políticas sectoriales y luego tú no le quieras poner aparejado un dinero a esas políticas que es la ley de presupuestos pero en cualquier caso yo creo que en el Parlamento Vasco yo sigo viendo solo un proyecto de gobierno encima de la mesa que es el acuerdo que firmamos ambos partidos donde priorizábamos cuáles eran los retos que tenía Euskadi y cómo podíamos abordar esos retos con garantías de éxito ese es el programa de gobierno del PNV y del Partido Socialista de Euskadi y yo no veo otra alternativa en el Parlamento Vasco lo que sí veo es la posibilidad de que esos grupos se sumen a acuerdos y mejoren esas políticas y esos retos esas maneras de alcanzar esos retos ¿qué opinión le merece lo que está pasando con la OPE de Euskadi pues que creo que tenemos la obligación de ir hasta el fondo del asunto por garantizar la limpieza de todas las OPE y sobre todo por respeto a todas las personas que se han presentado a esa OPE porque todas merecen la igualdad de condiciones quiero decir que las OPE son eso es una garantía de que todos por igualdad de mérito y capacidad ¿cree que debe haber consecuencias políticas por lo que está pasando? bueno primero vamos a ver la investigación que dice ¿no? yo creo que lo importante es que se haga una buena investigación que se aclare y después ya veremos el tema de las responsabilidades que venga después una pregunta más volviendo al gobierno y a la cuota vasca por llamarlo de alguna manera hay una persona que proviene del partido Isabel Celá que además ha sido designada portavoz y alguien que proviene de otro mundo que es el juez grande Marlaska me gustaría saber qué esperan ustedes de ambos ministros y qué pueden esperar los ciudadanos que le están escuchando de ellos bueno los ciudadanos tienen que esperar de todos los ministros porque muchas de las políticas que se van a hacer desde esos ministerios van a afectar la vida de los ciudadanos vascos no sólo educación con Isabel Celá que a mí me parece una magnífica ministra de educación si hay alguien comprometida con la educación pública con la calidad en la enseñanza con la excelencia de nuestros alumnos y sobre todo la necesidad que hay en España de potenciar la formación profesional y creo que nosotros en Euskadi a mí no me duele emprenda reconocer y ponernos la medalla somos punteros en formación profesional dual es un modelo de éxito que tenemos que tratar de transportar a todas las comunidades autónomas y transponer a toda España si queremos tener una generación dispuesta a poder trabajar en una industria y que transforme la economía española y Fernando Grande Marlaska pues yo tengo la suerte de conocerle desde mi etapa universitaria y es una persona muy inteligente muy trabajadora y creo que va a estar muy bien en el ministerio del interior y bueno hará una buena gestión ¿con qué sensibilidad? porque ya ha recibido críticas Podemos, E.H. Bildu desconfían bastante de él ya pero el ponerse la venda antes de la herida me parece un poco ridículo creo que a las personas hay que juzgarlas por los hechos y su gestión y Fernando acaba de aterrizar en el ministerio así que creo que mejor que le esperen a ver qué frutos va dando su gestión ¿no? ¿Cree que puede tener sensibilidad por ejemplo en materia penitenciaria para que haya un acercamiento de presos etcétera? Bueno los socialistas tenemos una clara posición con respecto al acercamiento de los presos y también yo creo y hay algo mucho más importante y que no dependerá solo de la gestión del ministro Fernando Grande Marlaska sino también de la actitud de los presos yo creo que lo que tenemos que trabajar es la reinserción de esos presos porque lo más importante es que esos presos cuando salgan de la cárcel sepan que la Euskadi real no se parece en nada a la Euskadi soñada por ellos y que tienen que convivir con personas que piensan diferente y que tienen que respetarlas y que tienen que reconocer el daño que han hecho a esta sociedad y eso hay que trabajarlo y eso requiere que los presos tengan una actitud proactiva luego instituciones penitenciarias tendrá que proveer de las herramientas necesarias un poco como lo que hicimos cuando la habían anclares que había talleres restaurativos había encuentros que facilitaron que esas personas que habían dado el paso abandonando la organización terrorista fueran viendo que el mundo es diferente y fueron evolucionando y hoy tienen un discurso mucho más constructivo eso es lo que tenemos que trabajar y espero poder hacerlo pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!